Es el partido de la violencia, son violentadores. La verdad es que se pongan a analizar mejor las leyes. Todos esos que son legisladores de Morena, que se pongan a estudiar. Si me agreden físicamente, yo volteo y veo, y yo voy y los denuncio. Pero hubo agresiones verbales. Hubo agresiones verbales, pero pues, la verdad, me tienen sin cuidado. Nosotros vamos a salir adelante y hacer siempre lo que sabemos hacer, trabajar. La verdad es que son personas que son mandados precisamente por la gente que no sabe trabajar. No saben lo que le conviene a Aguascalientes. Entonces, este es el tipo de gente que tenemos en el partido de Morena. Qué pena, qué pena porque yo me siento tranquila con mi trabajo legislativo que he venido haciendo. Voy a seguir trabajando por Aguascalientes. Y la prueba está que vamos a hacerlo y por eso dimos la cara. Saliendo con la cara de frente y en alto.